Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Vamos a arrancar desde acá, fíjate, el agua va por Barbieri y se extiende por un par de cuadras. ¿Y a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a la esquina de Visigas y Barbieri, acá tenés la pérdida. Yo te cuento, hoy, al mediodía, había en esta esquina, y tengo las imágenes que lo corroboran, un camión que trabaja para APSA, porque estaban trabajando en este lugar. Bueno, yo te digo que desde acá, a donde está la pérdida, tenés, con mucha suerte, tres metros. Y así están las cosas en esta tarde. Es decir, que no hicieron nada más allá que, seguramente a ellos no les corresponde, que es para otro lugar del servicio, pero para que veas la desidia de esta empresa aquí en Carmen de Patagones. Estuvieron trabajando aquí, a tres metros de este lugar. Estamos hablando, en pleno centro, de Carmen de Patagones. Esto tiene muchísimos meses, y como ocurre habitualmente, pasa mucho tiempo para que APSA tome algún tipo de medidas al respecto. Bueno, acá andamos por Carmen de Patagones, esto es calle Villegas. Recordás que en esta esquina de la calle Villegas y Barbieri, sobre la derecha, vas a ver un camión importante, que es un camión de APSA. Bueno, está trabajando, ¿ves? Acá están trabajando los muchachos. Muy bien, entonces vos decís, están reparando esta pérdida de agua que tiene más de un año, como decían los vecinos. Acá lo tenés al camión. Y en realidad, lo que están haciendo, están destapando cloacas. Tienen, de donde están trabajando, a un metro y medio la pérdida de agua. Muchachos, todo bien, porque sabemos del esfuerzo que ustedes le ponen, la garra, las condiciones laborales que tienen, que no son las mejores, y todo lo demás. Pero este vecino, hace un año que tiene la vereda literalmente hecha mierda, con una pérdida importante, y que además perjudica a todo el sector y toda la zona. Sería bueno que se lo reparen. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca, precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2-9-20-47-66-81. 2-9-20-47-66-81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2-9-20-60-60-18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad, Castrol. Vejarán 828, Patagones. A metros de Juan de la Piedra. Celular, 02920-60-5255. Lubricentro KR. Carnicería en la diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros, las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales, instagram, arroba carnecería la diagonal 2020, facebook, carnecería la diagonal, whatsapp 2920 47 87 10, dirección Garrone 30. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.